En su reto, gladiador, ya tú nos conoces, papi, chaná, así es la vida. Empieza tú, dale. Son crazy, las canchanchanas, salen novios por las puertas, entre queridos por la ventana. Son crazy, las canchanchanas, salen novios por las puertas, entre queridos por la ventana. Ey, entra, entra tú, yo pues tuve la virtud, gracias a Dios que me fui solito de la esclavitud. No sé tú, salgo en internet, en Facebook y en YouTube, no me como todo eso que te comes tú. Tú no sabías, papi, que yo ando ambidiestro, improvisando en el estudio con el insurrecto, mi maestro lo reconozco. Papi, tú sabes que yo reconozco, reconozco, llevo ahora mismo para partir del kiosco. Tú sabes bien que yo soy acuario en el horóscopo. El micrófono se estalla porque yo soy así, un gallo de pelea. Aparto la valla, canalla, no te metas con vos. Tú sabes bien que venimos y te ponemos en off. Oh my God, en inglés y en español. Y su reto y gladiador, esto no es rumbo y folclor. Esto es lo que te traigo, papi, es alcohol. La serie que sabe, sabe, y el que puede, puede, me da lo mismo. Panamera que Mercedes, tú sabes que Mercedes y debí ser breve. La lengua se me traba, estoy entre la par y la espada, pero tú sabes que a la cascada te tiro y te tiro. Me admiro y te admiro, no valemos un kilo cuando estamos prendidos. Son crazy, las canchanchanas, las canchanchanas, este novio por la puerta, sale querido por la ventana, el clareador haciendo lo que a él le da la gana. Son crazy, las canchanchanas, desde Miami para la ventana, dale novio por la puerta, sale querido por la ventana, sale fuerte, elocuente, permanente, frecuente, docente, mi corazón es latente, no miente, no soy de volvente, no tengo excelente, puedes humildemente en la fría, pero me meto en la caliente. Pues te voy a explicar, mi hermano, mira, me puse hasta los dientes, ya ves que soy así, pues no ves que claramente listen to me, me pongo de polo, me pongo pues de ti, pues no me importa si me tratas con un fantasma, insulto, pues tú con el calma. Ahora voy a interrumpir lo que tengo en la garganta, un proyectil, ahora voy a lo retransmitir, escucha lo que voy a decir, un misil es lo que tengo, cuando yo me meto adentro del elenco y su recto es gladiador, aquí yo lo represento, entro y salto de la disco y tú no te das cuenta, mi garganta suena sin caramelito y menta. Entra, pa' que veas la verdad, quipa la cumba, la cumba, quipa la cumba, el gladiador, eh, defendiendo raíces, piso cruzando una pilepa y dice, el insula dice, claro que la dice, guau, a machete como los bandidos.